Irán asusta al mundo occidental, porque su deseo de vengar la muerte del líder de Hezbollah puede traer la guerra total. El guía supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, prometió que la muerte de Narrala no será en vano, y el primer vicepresidente iraní, Muammar Rezarev, declaró que esta acción provocará la destrucción de Israel. Irán muestra todos los días los dientes en medio de la escalada en Oriente Medio. Este domingo, el presidente irán y Masoud Pesekian pidió a los países del llamado Eje de la Resistencia, que sumen fuerzas. Los combatientes divaneses no deben quedarse solos en esta batalla para que el régimen sionista, Israel, no ataque a los países del Eje de la Resistencia uno tras otro, dijo en declaraciones recogidas por el diario de Guardián. No podemos aceptar tales acciones y no quedarán sin respuesta. Es necesaria una reacción decisiva, afirmó Pesekian. El temor de que la guerra escale más es evidente. El presidente Joe Biden, aseguró que ese escenario de guerra total debe evitarse. El bombardeo israelí que mató al líder del movimiento islamista libanés Hezbollah, Hassan Narraya, plantea un difícil dilema para Irán, que debe hacer frente a la pérdida de un aliado clave, sin perder su influencia regional. Hezbollah, patrocinado y financiado por Irán, confirmó el sábado que la muerte de Narraya, después de que Israel afirmara que había eliminado al líder de este movimiento chiita en un bombardeo lanzado el viernes en un suburbio del sur de Beirut. Su muerte plantea el riesgo de una escalada tras casi un año de enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Hezbollah, luego del estallido de la guerra en Gaza, y agita el temor de una conflagración regional. El guía supremo iraní, el Ayatol Ali Hamenei, prometió que la muerte de Narraya no será en vano, y el primer vicepresidente iraní, Mohammad Rezarev, declaró que esta acción provocará la destrucción de Israel. Narraya ha sido clave para la expansión del poder de Irán, indicó Karim Sadhapur, experto del Centro de Estudios Carnegie M. Daumat, que destacó que Hezbollah sigue siendo la joya de la corona entre los aliados regionales de la República Islámica. Su asesinato no ha cambiado el hecho de que Irán sigue sin querer involucrarse directamente, en el actual conflicto, apuntó Ali Baez de International Crisis Group. Pero, coloca a Irán ante un, difícil dilema, afirmó Baez, especialmente debido a que la política de disuasión con respecto a Israel, está en completo descalabro. Para el académico Mehdi Zakarian, residente en Teherán, estos acontecimientos muestran que el denominado eje de resistencia alineado con Irán, no solo fue incapaz de contener a Israel, sino que sufrió duros golpes. El asesinato de Narraya se produce casi dos meses después de que el líder del movimiento palestino Hamas, Ismail Aniyye, muriera a finales de julio en una explosión en Teherán, a donde se desplazó para asistir a la toma de posición del presidente iraní, Masoud Pesekian. Irán responsabiliza a Israel por su muerte y prometió vengarse. Zakarian estima que la reconstrucción de Hezbollah no será una empresa fácil para Irán, que enfrenta crecientes desafíos económicos. Si el gobierno quiere implicarse en la reconstrucción del Íbano o en el reequipamiento de Hezbollah, agravará la crisis económica en Irán, apuntó. La economía de Irán ha sido impactada con fuerza por las sanciones internacionales que agravaron el brote de inflación, el desempleo y el descalabro de la moneda local frente al dólar. El gobierno de Pesekian lanzó esfuerzos para que haya un alivio de las sanciones y revivir el acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán de 2015, que quedó casi sin vigencia después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente durante el gobierno de Donald Trump. Los analistas señalan que Irán actúa con cautela desde el estallido del conflicto en Gaza, intentando proyectar una imagen de su poder, pero evitando provocar una respuesta a Estados Unidos. Inclusive durante el inédito ataque directo que lanzó contra Israel en abril, en respuesta a un bardeo contra un edificio anexo a su embajada en Damasco, la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por Israel o por fuerzas aliadas. Irán dijo entonces que informó a Estados Unidos y que emitió una advertencia de 72 horas a países vecinos antes de lanzar un ataque restringido contra Israel. Para Baez, Irán tiene el interés de preservar lo que queda de Hezbollah. Hezbollah es el escudo de Irán. No creo que los iraníes abandonen algo en lo que han invertido durante 40 años de un día para el otro porque una decena de personas fueron eliminadas, agregó. Irán no puede abandonar a Hezbollah, porque en ese caso podría perder a sus otros aliados, señaló Saqueria. Grupos armados en Siria, Líbano, Irak y Yemen se han involucrado en las crecientes tensiones regionales desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas. Otro desafío que enfrenta Irán es cómo va a comunicarse con Hezbollah o cómo puede enviarle armas, indicaron varios expertos. Las comunicaciones internas del movimiento libanés también están lastradas después del duro golpe del estallido de Viper y Walquitalquis de sus miembros este mes. Baez estima que será muy difícil que los iraníes se comuniquen con sus aliados, a diferencia de lo que ocurrió durante la guerra de 33 días en 2006 entre Israel y Hezbollah. El experto indica que las respuestas, débiles y exiguas, no pasan desapercibidas en medio de la escalada de la tensión. La pregunta es si no quieren o no pueden tomar acciones, dijo. Baez sostiene que Irán parece esperar que Hezbollah espabile y articule un ataque importante contra Israel para demostrar que sigue de pie.